Hoy es 31 de agosto 2022 Vamos a ver a Mónica, vamos a revisar Cómo están sus energías, su cuerpo astral Si hay algún tipo de implante, seres desencarnados Que estén actuando, que estén interfiriendo Vamos a cortar, limpiar, quemar Vamos a revisar un poco el motivo de su visión Ella siempre vio a los seres, la llamaban, siempre la llamaban Desde la oscuridad, escondidos, desencarnados Unos seres humanoides luminosos La invitaban, le decían, ven conmigo Abrió la heladera un día, 10 años, 11 años Y en la nevera vio un portal Y vio una voz que la llamaba En realidad ella empezó a escuchar De dónde venía la voz que la llamaba Y cuando abre la nevera Se encuentra que hay una especie de portal Como una nube negra que giraba adentro Y ella veía que venía de ese lugar Eran épocas complicadas Ella sabía que los seres De alguna manera eran Se ponían muy pesados, muy intensos Así que después de los 18, 19 Ella cierra un poco esta visión La bloquea porque bueno Era más molestia que otra cosa Así que vamos a ver a estos Supuestos seres Qué intención tenían con ella Si son contratos de la familia Si son contratos de ella De esta vida Si son interferencias Que vengan de otra vida Así que cuento De 5 a 1 Y conectamos Comunica 5 4 3 2 1 1 ¡Gracias! ¡Gracias! Avisame si la ves ¿Dónde está? ¿Cómo está? Sí, la veo... ...debajo del agua ¿Qué hace debajo del agua? Se hunde Se hunde, se hunde y... ...mucho tiempo se hunde sin ahogarse, ¿no? ¿Por qué? Es como si no se ahogara pero termina muriendo ahogada, pero... O sea que muere físicamente y astralmente ya sigue cayendo hacia abajo Sí ¿Hasta dónde llega? Sigue... viendo como... como las burbujas y sigue viendo como... como que llega... como que nunca llega... ¿Al fondo? Al fondo... no llega nunca a saber hasta dónde llega Eh... ¿Qué le pasó? ¿De qué muere? Era un... un hombre, pero... era un poco... una especie de... como... como... como que él... se apoderaba de cosas que no... un pirata era algo así... pero... solo ¿Solo? ¿Solo? Ajá... Está bien... ¿Trabajaba solo? Sí... ¿Qué le pasa? ¿Qué se hunde? Golpea contra algo muy grande y... un... no sé... un ser, un... una ballena o algo... vuelca el barco... Ajá... y lo... lo hace hundir... Y ahí muere... Él ve como caen las cosas que tenían en su arco... que eran como... sus... sus tesoros, digamos... Ah... Habían joyas y también habían... mmm... losas y habían... vinos... cosas, digamos... de valor para él... y las ve como... van cayendo... Al fondo... como caen al fondo y como brillan, ¿no? Cada cosa... la ve como si fuesen... bolitas... de luz... así... porque él le da... eh... si bien eran... cosas... materiales... le daba como un poder... mucho valor... para él eran muy valiosos... porque eso... mmm... lo llevaba de un lado para otro... y lo podía canjear con... con algo... o de más valor... mmm... o por alimentos... o siempre... eso le generaba... un beneficio... mmm... sabía hacer... negocios... muchos negocios... o sea... ese tipo de negocios... si... si... no le gustaba tener socios... y tampoco le gustaba... compartir o repartir... bien... y él va... muere y... en su cuerpo físico muere... pero él sigue abajo... del agua respirando... porque obvio... no se respira... si... pero igual... es como... si él no se diera cuenta que... que murió... que su cuerpo físico... se estaba ahogando... no lo... ah... mmm... no siente... digamos... la sensación esa... de ahogo... no... y que pasa... hasta donde llega... eh... es como que... él se hunde... se hunde muchísimo... y... y empieza... a entrar... como en una zona... oscura... donde la luz ya... de arriba... no llega... no... mmm... ¿en qué pasa? mmm... algo así como... similar a... a cerrar los ojos y... y... y dormirse... sí... una cosa así... mmm... ¿se duerme él... o lo duerme? eh... eh... sin miedo y... y... viendo que ya... no tenía... acceso... a sus tesoros... a sus... cosas de valor... mmm... es como si se relaja... digamos... y... claro... pierde lo que sería... el miedo... eh... eh... o el apego a eso... ajá... a esos... eh... objetos físicos... tiene varias vidas de... varias vidas... eh... eh... de hombre... mmm... mmm... no porque... no tuviera suerte... digamos... eh... con las mujeres... sino porque es una elección... una elección... no... no formar... pareja... no tener descendencias... en el caso de ser hombre... por ejemplo... mmm... no tiene hijos... no... mmm... no tiene hijos... aún... que... mmm... sospecha... de haber... de tener... alguno... alguno por ahí... en el camino... sí... mmm... pero él no... 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 no se... detiene... no haciéndose cargo... está bien... en esta vida... eh... 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 a unos papás... eh... jóvenes... una mamá con mucha emocionalidad... así... muy... mmm... muy estricta ya... como... con la vida... eh... eh... producto de... claro... una relación... sexual... eh... eh... un tanto... como se puede decir... eh... mmm... eh... clásica... o algo así... que no está muy... relacionado... no está muy enfocado a... a una planificación... a una maternidad... a un... ajá... pero bueno... como el acto sexual genera... un embarazo... ya está... llega... de esa manera... eh... con... la emoción de... del miedo... sí... eh... y... y... y en su casa... todo lo que... lo clásico... que se puede... se puede encontrar... en una... en un lugar... en un hogar... eh... un tanto religioso... un tanto católico... un tanto... sí... las entidades... clásicas... reptiles... mantis... y... algún que otro... mmm... gris... mmm... generalmente... para... los implantes... y también... para las aducciones... así que... nos vamos a cambiar de lugar... mmm... la veo a ella... digamos... como... como astral... como su cuerpo astral... un poco... mmm... confundida... con todo lo que ve... desde muy chica... desde muy niña... mmm... confundida... eh... y sin poderle... mmm... sin poderse comunicar con el físico... como para... como para interactuar... o para pasarle la información... de lo que está viendo... mmm... a pesar de que el físico... también... eh... veía... a nivel físico... eh... tampoco... mmm... podía... comunicarse... con lo que sería su... su... su cuerpo astral... claro... no sabía que existía... claro... o... no sabía... cómo llegar a ese... cómo llegar hasta ahí... a esa conexión... cómo se hacía... mmm... veo que hay mucho borrado... de memoria... después de la adopción... muchas... lagunas... digamos... mentales... mmm... después de la adopción... eh... 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 sí... en general... son después de la adopción... pero... también... se ve a nivel de energía... como... a nivel energético... esas... como lagunas... mentales... como... querer olvidar cosas... o... mmm... ella quiere olvidar... sí... tiene algunos... bloqueos... emocionales... o de situaciones... que le han... que ella siente... que le han generado... eh... mucha... incomodidad... o tristeza... o emociones que no... que no suman... que bloqueo... básicamente... tristeza... miedo... sí... eh... situaciones... que están... mmm... envueltas... en esas emociones... mmm... mmm... ella tiene como... mmm... como una biblioteca... digamos... en lo que sería su cabeza... ¿Una biblioteca? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Cómo se ve eso? eh... como una biblioteca... de recuerdos... algunos... los tiene como... anulados... archivados... o... no... no desea recordarlos... ¿y de dónde son? ¿de la infancia? ¿de qué época son? sí... de la infancia... sobre todo... de la adolescencia... y... algunos también están relacionados con... con la pareja... con las parejas... que ha tenido... eh... que no todas... o sea... que han sido algunas más... negativas que otras... unas han sumado menos... que otras... aducciones... hay muchas... robo de energía... de óvulos... robo de embriones... algún que otro... reptil... parasitando... eh... de una manera... digamos... sexual... para que después... ella... le cediera... eh... el embrión... porque... ella lo cede... cuando... el embrión está como... repartido... energéticamente... entre... los genes de ella... y los de él... ella lo entrega... porque como el poder... ella siente... que lo tiene el padre... entonces... se los entrega... varias entregas... tiene... de este estilo... a diferentes... seres... o reptiles... bueno... cámbiala de... lugar... si... ahí nos cambiamos de lugar... ella sigue pensando... que está... abajo del agua... no... ya no... ya no... eso es de una vida pasada... ya tiene conciencia... de que tiene otra vida... otro cuerpo... eh... se puede decir... que ella tiene conciencia... de que hay un cuerpo... que ve... y un cuerpo... que no ve... o algo así... ajá... el cuerpo... que ve... cuál sería... eh... para ella... el físico... el físico... y ella ahí no ve nada... si ahí está todo el circo... en vivo y en directo... sí... no... pero años atrás... no... no lo veía... no... ella veía... lo que el físico... se le filtraba... pero no... el cuerpo... o sea... que su físico... tenía más poder de visión... que su parte astral... eh... no... lo que pasa es que... ella no tenía conocimiento... de que existía... su cuerpo astral... no lo relacionaba con eso... está bien... lo relacionaba solamente... con una parte física... claro... que las imágenes... se las está dando... su cuerpo astral... pero ella nunca... eso lo... lo vio así... claro... no tenía el conocimiento... el poder lo tenía... de alguna manera... el cuerpo... físico... para ella... que era la que veía... o sentía... o interactuaba... en realidad... esa información... que venía a nivel astral... eh... lo estaba viendo astralmente... y se lo proyectaba a ella... al físico... él lo estaba viendo... con su cuerpo... astral... sí... y se lo pasaba al físico... sí... pero también lo veía... físicamente... también lo veía... desde el físico... lo que pasa es que... hay cosas que sí... se ven físicamente... y otras... que no se ven... físicamente... por eso... o que no se... o que otra persona... no lo puede ver... físicamente... cuando un niño... o una persona... dice... mira lo que hay ahí... ella lo está viendo... pero la otra persona... no ve nada... y están en el mismo plano... pero no... no estaría... siendo... digamos... descifrado... por la otra persona... por la mente... de la otra persona... así que... es muy difícil... por eso siempre... se presta para... para tanta confusión... cuando alguien... ya sea con los ojos abiertos... o cerrado... describe un ser... sobre todo... con los ojos... abiertos... que... cuando lo quiere transmitir... como la otra persona... no lo ve... no lo cree... porque... de alguna manera es... el engaño... como el... eso de... el que cree sin ver... entonces... bienaventurados... los que creen sin ver... y todas las sanatas... porque de alguna manera... si no los ves... físicamente... o no los ves como es... realmente... este... no les temes... pero si estás sabiendo... que ahí hay un ser... de luz... por ejemplo... o un ser... mágico... no le estás viendo... un ser angelical... ¿cómo? un ser angelical... claro... estás creyendo en algo... que no ves... porque si le vieras la forma real... no creerías en eso... o no... no le pedirías... por lo menos... si se te dirían las ganas de pedir... claro... una cosa así... bueno... ahora... nos vamos a cambiar de lugar... vamos a limpiarle... a nivel astral... restos de larvas... muchas larvas... pero hay mucho resto también... ella habla de un... implante que quemó... en su pecho... que ella lo ve como un tubo... atravesado... como algo que la atraviesa... y... también está relacionado con... con el tiempo... el tiempo... un programa... temporal... digamos... tiene una programación temporal... sí... ¿todavía está ahí... activo? no... está solo... el espacio que ocupaba... ¿lo sacó? sí... muy bien... no lo ha quemado... pero sí lo sacó... muy bien... y... es como una brújula... o un reloj... sí... eso tiene programado... la vida... digamos... la duración de la vida... sí... además tiene... casi siempre... como... eventos... no tan afortunados... sí... porque a veces... se heredan... de algún abuelo... alguna abuela... algún padre... alguna madre... o algún familiar cercano... que se sintió... energéticamente... afín... afín con ella... y eso... es implantes de ella... o de algún desencarnado... que quizás tú... y se lo dejó... o una herencia... de otra vida... no... es de un desencarnado... en esta vida... de esta vida... y se lo dejó... sí... bueno... quemarle todo lo que quede... sí... ¿qué pasó? no... estaba viendo... cosas... y me dio mucha... me llamó mucho la atención... ¿qué viste? un árbol... ajá... como que le colgaban... resortes así... le colgaban resortes... ¿qué son los resortes? casi... ¿resortes? ¿resortes metálicos? ah... ¿qué son los resortes? pensé que me estabas preguntando... sí... sí... ¿qué son los resortes... que tiene el árbol? pero... ¿sabes lo que son los resortes? sí... sí... no sé qué son... esos resortes... que tiene el árbol... ¿cómo es el árbol? ¿un árbol normal? es como si fuese un árbol de olivo... ah... redondo así... ¿y dónde apareció eso? atrás de ella... ¿ella sabe qué es? no... dice... ¿nunca lo había visto? sí... dice... ¿a dónde lo viste, Mónica? en su mente... ¿en tu mente? sí... ¿y eso es una creación mental tuya... o alguien... impuso eso... en tu mente? no sabe... pero sí lo ha visto... lo has visto... ¿y cómo que de los árboles esos colgaban... ahorcaban o colgaban a personas? ah... ¿un recuerdo de otra vida? no sabe... ¿y vos podés ver de dónde vienes... ese árbol? tiene una... una energía que no se le siente pesada... pero sí tiene esa energía como de que... algo... pasó en él... y también... unos resortes que parecen... similares al... a lo que sería... el ADN... así entre... cruzados... un lugar... al que ella... fue... un lugar al que la llevaron... donde habían árboles... ajá... y había... como una luz... ¿quién la llevó? mucha luz... ¿quién la llevó? un ser... dice... ¿para qué te llevó ahí? para preguntarme si... para preguntarle si le gustaba ese lugar... ah... ¿y era lindo ese lugar? sí... dice... ¿pero en árboles que aburcaban gente? ehm... buscaban... es como... que... si sacaban... ella siente que sacaban... su ADN... y armaban esos árboles... y brillaban muchísimo... ah... con el ADN de ella... al árbol y brillaban... no... no... el ADN de las personas... ah... de las personas... ¿que me combinaban el ADN humano... con el... del árbol? ¿vegetal? no... los colgaban ahí... dice... ¿colgaban el ADN ahí? sí... ah... entonces no colgaban personas... colgaban el ADN de personas... sí... ¿para qué colgaban en un árbol... el ADN? ¿con qué finalidad? ¿de adorno? ¿de adorno? no le explicó... solo el lugar... brillaba muchísimo... y le preguntó... si se quería quedar ahí... y ella le dijo que no... y la trajo de vuelta... ah... ¿y qué ser es este... que la llevó ahí? un ser de luz... dice... un ser de luz... a ver... llamalo ahora que venga... el ser de luz... a ver... ¿qué estaba haciendo? eh... dice que... ahí está... entre medio de todos esos... ¿todos esos qué? de todos esos seres... ah... ¿qué forma tiene? un ser de luz... es como un humanoide... ¿brillante? muy brillante... como si fuese de metal... ajá... pero a la vez... flexible... como si fuese un mercurio así... y brilla mucho dice... ¿y vos lo ves? además se puede hacer... un poco más transparente... si quiere... cuando brilla más... es como si... se volviera más traslúcido... este es el que veía ella... cuando era chico... la llamaban... y le decían... que se fuera con ellos... sí... ajá... ¿para qué le dicen esto? seré una niña... pequeña... que se tiene que ir con ellos... y acaba de entrar a este muro... para coleccionarla... para coleccionarla... ¿tiene una colección... de niños pequeños humanos? sí... ¿y para qué le sirve... la colección a estos... seres? para que no lleguen a la tierra... para que no lleguen a la tierra... para que no crezcan en la tierra... ¿por qué no quieren... que crezcan en la tierra? porque tienen... la capacidad de verlos... mire usted... quieren eliminar... a los humanos... que los ven... sí... ese es el ser de luz... Mónica... son un fraude estos... sí... pero hay que eliminarlos... de niño dice... hay que eliminarlos de niño... mire usted... por eso le abrían portales... hasta en la heladera... para llevárselas... sí... pero tiene que ser... un... un accidente... tiene que ser... una decisión... ella dice... dice sí... y un accidente... pero un poco... digamos... por decisión... por decisión... ¿cuántos accidentes... que habrán tenido los niños... en este planeta... que son estos... señores... llamando... incitándolo... para que se vaya... muchos... me imagino... no quieren que los vean... no... pero ya quedaron expuestos... porque... hay muchos niños... que los ven... ajá... ¿y qué pasa? muchos... muchísimos... ¿y qué pasa? y... y... y ellos... pueden... de alguna manera... eh... activarle... ese filtro... por eso después... se deja de ver... ellos lo filtran al niño... y no vemos nada después... es como si le pusieran... una especie de venda... en los ojos... claro... unos lentes... pero hay otros que no... digamos que Mónica... estaba complicada... porque los... recontrabaía... desde que nació... dice ella que los veía... hay otros que no... se le... no... es como que... el implante... o... nunca se... nunca se activa... pero... ¿qué les preocupa yo... que los niños lo vean? si a los niños no le cree nadie... nadie le cree nada... ¿cuál es el problema... que los niños los vean? el... cuando crece... cuando crece... ¿qué pasa? los vende grande después... si... y ahora ya sabemos... de qué se trata... ese es el problema... eh... son pocos... son pocos los que... son pocos... los que... los que saben... los que saben esto... si... ¿ah, sí? sí... ¿qué porcentaje en la Tierra... son los que saben esto? hay... como si fuese un... muchos niveles... ¿muchos niveles de qué? ¿de conciencia? sí... de conocimiento... o de entendimiento... porque hay muchos... adultos... digamos... sí... que los ven pero... que los ven... y los siguen viendo... como... como... como algunos niños... como un amigo... como el amigo invisible... o como un ser de luz... ¿y le piden... le piden cosas? esos son... digamos... no... no peligran... no sé... son peligros... no son... para ellos no son un... un peligro... no sería un peligro... si no sería un... no es un problema... o algo así... pero... ¿cuál es el problema... el peligro... que sepamos que ellos existen? ¿que deje de pedir la gente? ¿que deje de invocar? ¿que deje de creer... que son seres de luz? lo de los seres de luz... lo de la invocación... hay diferentes... diferentes invocaciones... diferentes... niveles de invocación... y el que no... el que los ve... también hay diferentes... diferentes... niveles... al verlos... de entendimiento... de lo que está viendo... sí... puede verlo con la imagen... que es... con la figura... con la forma real... sí... y aún así... sentir que... son... eh... que son seres... benévolos... benévolos... ¿y cuál es la forma real... que tiene? ¿él? sí... así dice... esa es su forma real... ¿humanoide luminoso? sí... no... no... ¿en qué grupo estaría? ¿no? ¿es un gris? ¿no? ¿son diferentes? son un humano... no... es un humanoide... luminoso... bueno... luminoso... y cuando se lleva a los niños... y mueren los niños... ¿qué hacen con su cuerpo astral? ¿se lo llevan a ese bosque... de árboles... de árboles... mmm... ¿los decuartizan... y los desperraman por los árboles? sí... estudian también su ADN... ¿por qué quieren saber... por qué los ven? su ADN... digamos... energético... su ADN energético... hay una falla ahí... ¿no? en esa... en el diseño acá... que los niños... lo están viendo... sí... ¿quién se equivocó ahí... en esa falla? es lo que están buscando... ah... están buscando ver... qué pasó... sí... ¿por qué... se filtró eso? sí... es un... es un filtro... como un error... un error... pero hace mucho... que está eso sucediendo... sí... sucede con unos pocos... sucede... con muchos... pero no todos... son lo que ellos... buscan... o lo que para... lo que para ellos es... es importante... como ADN... sí... ¿y han avanzado... han descubierto algo... o están... cuando... si estos que están ahí... en los árboles... se siguieran... digamos... reproduciendo... claro... sí... sería peligroso... por eso Mónica... no tuvo hijos... no la dejaron... tener hijos... sí... no... además... es peligrosa... sí... es re peligrosa... mucha cantidad... de ellos... sí... mucha cantidad... de estos seres... que los ven... sí... mucha cantidad... de estos seres... que los ven... como son... y que entienden... lo que son... claro... sí... cantidades... de humanos... que vean... y que no entienden... lo que son... no hay problema... no pasa nada... o que... o que sienten que... o que sienten de otra manera... que tienen otro tipo de... de emocionalidad con ellos... inclusive la ira... a ellos... ni siquiera esa les afecta... ¿y qué emoción... o qué energía les sirve a estos seres? ¿qué energía consumen? no... no... no es lo que consumen... es lo que les afecta... ¿estos seres participaron del diseño del humano? en parte sí... ¿hace mucho? sí... claro... ¿no acá en la tierra? ¿vienen de otros lugares? no... en otro lado... claro... después van sembrando planetas... algo así... ¿y qué quieren saber? ¿quieren saber qué es la luz? ¿la parte luminosa esa de luz... que queda atrapada acá en los cuerpos? ¿eso quieren saber? no... no... ¿ya saben qué es la luz? sí... ¿qué es la luz? sería como... algo que se puede acoplar... pero no se puede atrapar... no se puede atrapar... ¿por qué no lo pueden atrapar? ¿cuál es el problema que están teniendo con atrapar la luz? no... 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 no está siendo... no es compatible con cualquier humano... ni tampoco es compatible con cualquier ser que ellos crean... o cree... que fabriquen... ellos pueden fabricar un ser... ¿han fabricado alguno que es compatible con la luz? ¿cuáles son los humanos? ¿cuáles son los humanos? ¿cuáles son los humanos? o lo que se conoce como humanos... ¿quiere decir que hay muchos humanos en este planeta... que no tienen su componente de luz? sí... ¿es lo que le llaman portales orgánicos? algo así... algo así... ¿la mayoría es? ¿qué porcentaje hay de... hay un porcentaje... pero no es la mayoría... igual... tener la luz no significa... estar despierto... claro... no... para nada... tampoco tener la luz hace que... para ellos sea una preocupación... tampoco tener la luz... es... significa que ellos quieran ese... componente de ADN energético... es una selección... es una selección completamente diferente... ¿ellos trabajan de socios con los reptiles... con los grises... a otros seres o no? ¿o trabajan por su cuenta? no, trabajan por su cuenta... ¿no tienen enfrentamiento con estos seres? intentan... intentan... convivir... dice... claro... intentan convivir todo... en el proyecto... sí... cuando... ellos eligen... uno... cada... qué sé yo... cada millones... cada miles... un niño... sí... y en este caso justo... le tocó a Mónica... pero no la... no se la llevaron... claro... o sea... que Mónica... tiene algunas características... muy especiales... en su ADN... ya no dice... ¿por qué no? ¿porque le bloquearon la visión? no... porque es cuando... cuando es niño... claro... cuando pierde esa inocencia... y se hace adulto... ya pierde esa vibración... sí... bueno... ¿qué dice Mónica? ¿lo ve como realmente son... seres de luz? ¿qué piensa? sí... lo ve como... siempre lo vio... dice... ¿pero qué crees vos Mónica? ¿que estos seres están para... ayudarte? no... no... eso sí... ya entiende que no... muy bien... ¿querés cortar... cualquier atadura... que tengas con estos seres? sí... claro... bueno... cambiarle de lugar... y miremos la... nos cambiamos de lugar... y el ser dice que ella ya no tiene ninguna atadura con él... por lo menos con él... bueno... el lazo está... cuando es niño... cuando es niño... claro... ahí lo ata... ahora ya no... ahora nos cambiamos de lugar... vamos a quemarle las larvas... vamos a quemarle... los lazos... que se le vean... familiares... embriones... y fluidos... cuando... cuando ya hay embriones... ya no... el ADN energético es completamente diferente... se ensució... algo así... se recombina... eso no quiere decir que... que la persona pierda... la visión... no... no... pierde el interés... que tenían ellos... pero no... no es que la persona... pierda... la capacidad de verlos... o de saber que existen... eso... eso es otra cosa... claro... ellos son los que pierden el interés... por ella... obviamente... sí... por eso deja de verlos... sí... pero ella no... pero ellos... ella deja de ser importante... para ellos... pero eso no significa que ella... pierda su capacidad... de visión... digamos... bueno... bueno... subamos... y seguimos limpiando... a ver qué más tiene... hay olor a perfume... ¿de qué es? ¿de dónde viene? hay un olor a perfume... como de flores... ¿de qué es? él se repregunta... si alguien lo reconoce... ¿vos lo reconoce? es muy fuerte... ¿monica lo reconoce? no es para Mónica... dice... ¿es para vos? sí... ¿y de qué es? es como... un olor a flores... dice... ¿y vos lo conoces? ¿lo reconoces? ese olor... es como un perfume que... como que yo hubiese usado... ¿y a qué estás jugando con ellos? es un recuerdo... dice... ¿y para qué... te quiere traer un recuerdo? es un recuerdo... de cuando... ellos estaban... dice... es cerca... ¿cerca tuyo? sí... ¿hace mucho? sí, mucho... ¿cuándo eras chica? sí... ¿te pasaba algo parecido a lo que le pasaba a Mónica? yo sentía olor a perfume... cuando era chica... ¿y correteabas a los... ¿cómo se llama? a los duendes o por tu casa... sí... pero... yo sentía olor a perfume... ah... ¿estaban haciendo el mismo trabajito con vos? sí... ¿querían tu ADN también? algo parecido... él no lo dice... solo me pregunto... si yo recordaba ese olor... claro... que el chico es el mundo... mire usted... ahora ya no hay más olor... bueno... a ver si nos vamos... yendo... esa es su parte de luz... vamos a cambiarnos de lugar... dice que eso es... genera... como... una especie de... de nostalgia... dice el... el ser... ¿te genera nostalgia o...? no... me... 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 es como que te lleva a un... a un tiempo... y te está sacando de foco... sí también... pero además... te saca... te saca... te saca de... como del lugar... y te lleva a ese lugar... muy nítido... ah... te lleva de vuelta a tu casa... correteando los... los duendes... sí... así que nos vamos a cambiar de lugar... a los duendes... a los Baphomet... es que... no eran Baphomet... no sé... no... bueno... no nos desenfoquemos de Mónica... a ver si... aprovechan la distracción... para hacer alguna de sus... vamos a ponerla en una burbuja de luz... eso... a ella... claro... muy bien... y vamos a sacarle... vamos a quemarle... todos los embriones... los fluidos... nos vamos a cambiar de lugar... ellos tampoco se quedan... porque ellos no están para quedarse... a observar... lo que pasa... está en el... su tema... en su capa dimensional... y... vamos a quemar el entorno... que hay muchos reptiles... mantis... que vienen del entorno familiar... abuelas... mamá... papá... abuelos... y... y de lo que sería toda su... su paso por las diferentes... por las diferentes... terapias... o... tomas... de... algunos... fluidos... creencias... y la toma de la visión... se llamaba... sí... que ella se conecta... con una tribu... una tribu indígena negra... sí... que se pintaba en la cara de blanco... y le enseñaron a respirar... y a expandir su energía... sí... eso es cierto... es una vida pasada... de ella... sí... sabían respirar los tipos... sí... sabían más que nosotros... mil años después... de esa manera... mantenían... todo lo que era energía... digamos... negativa... fuera... o lejos... claro... inspiraban... y inflaban su energía... y cuando aspiraban... inflaban más su energía todavía... su luz... claro... muy bien... bueno... una toma de algo... que sirve para algo... a ella... a ella... habría que ver al resto... no... 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 a ella... claro... porque ella tuvo... esa vida pasada... pero no todo el mundo... tuvo esa vida pasada... no todos tuvieron la suerte... de estar en esa tribu... sí... bueno... ella se acuerda... de esa vida... sí... bien... en el África... o algo así... dice... muy bien... ¿por qué se pintaban... la cara de blanco? para representar la luz... ah... muy bien... bueno... avancemos... sí... nos cambiamos de lugar... ¿qué más le queda para limpiar? ¿algún implante más? eh... ella ha quemado varios implantes... de la cabeza... de la garganta... de la parte genital... digamos... el chakra... de ahí... de la columna... y... vamos a... limpiar las emociones... bueno... que también las ha limpiado... pero las vamos a limpiar... el miedo... la culpa... la tristeza... el abandono... la desilusión... la soledad... eh... y una emoción... de... como... desamparo... eh... y también una... eh... una emoción de... de soledad... un poco relacionada con... con las parejas... y de darse cuenta de que... si ella no quiere repetir... ciertos patrones... tiene que cortar con ciertas... manipulaciones... que... podía ver o sentir... en sus... parejas... o en sus... eh... compañeros... que ha tenido... entonces... cuando veía algo... de lo que ella sentía... que estaba repitiendo... o alguna... energía... que le recordaba algo... de esa programación... aún... inconsciente... era cuando se rompía la relación... ah... claro que siempre se repiten patrones... entonces si uno tiene que... romper con cada pareja... que va repitiendo con todo... que todo el mundo estaría sin pareja... pero como... lo de ella era una decisión tomada... de alguna manera... lo cumplió... porque había mucha... programación... y muchos programas... eh... que se repetían... y se repetían... en base a veces... a mucha violencia... verbal o física... cosa que ella no quería... repetir... o... ausentes... y a veces... la violencia emocional... es... ausente... no comprometidos... y la violencia emocional... es muy fuerte... golpea... lo físico también... sí... seguro... eh... así que... bueno... de alguna manera ella... reprograma su... su programa... aunque... eso le genera este tipo de... de estado civil... por llamarle de alguna manera... está bien... ahora vamos a limpiar... los órganos... la cabeza... la garganta... los ojos... la boca... los pulmones... el hígado... tiene que cuidar el hígado... eh... pero como ahora ella... ha hecho un cambio... energético... y emocional... va... va a mejorar... eh... su parte intestinal... el estómago... eh... los riñones... la parte genital... el páncreas... limpiamos todos los órganos... la piel... eh... limpiamos las manos... las manos... que de alguna manera... ella las tiene que... energizar... porque bueno... ahora ella está aprendiendo... de otra manera... pero... en algún momento... hubo energía... que pasó a través de ella... cargando los... mmm... los aparatitos esos... sí... lo que ella fabrica... las organitas... eh... cargándolos de una energía... que... de alguna manera... no era tan... tan... mmm... positiva... pero porque... estaba un poco mezclado... o... inducido... un poco por las creencias... y otro poco por... la parasitación... pero como ahora ella entiende... perfectamente... la... el engaño... lo hace... de una manera... mmm... absolutamente diferente... si... lo carga con su luz... lo carga de luz... energías... mmm... de luz... positivas... y todo... lo que... lo que ayuda... o viene en busca... la gente... muy bien... subila... sí... ahí nos cambiamos de lugar... qué más le queda... los contratos... y lazos... bien... ella quiere cortar... con todo eso... definitivamente... sí... claro... va a seguir nombrando... o vas... confirmando el corte... cortan junta... queman... todo para atrás... definitivamente... sí... dice... que ella también va a participar... muy bien... así que vamos a... cortar y a quemar... de todas las vidas pasadas... de todas las líneas de tiempo... todos los pedidos... rezos... invocaciones... oraciones... rituales... parasitaciones... engaños... de todos estos seres... Baphomet... reptiles... mantis... humanoides... grises... desencarnados... insectos... serpientes... y cualquier tipo de entidad... corta... quema... anula... rompe... aducciones... adicciones... abusos... violaciones... y herencias... energética... y genética... corta... quema... anula... y rompe todo... y en esta vida... en el pasado... corta... quema... anula... rompe... rituales... lazos... invocaciones... oraciones... generadas... por mamá... papá... abuelos... entregas... y... toda la parasitación... de herencia... energética... y genética... familiar... todas las... aducciones... todas las... adicciones... heredadas... energéticas... y... genéticamente... corta... quema... anula... y rompe... programas... familiares... que le afecten... a ella... o le bloqueen... su energía... su campo energético... su pareja... su... energía... de dinero... corta... quema... anula... y rompe... todo... y en esta... vida... en el pasado... corta... quema... anula... rompe... con... pedidos... rezos... invocaciones... rituales... toma de fluidos... y... cualquier tipo de... parasitación... generada por... terceros... para ella... o por ella... para ella... aducciones... adicciones... corta... quema... anula... y rompe... todo... y en esta... vida... en el presente... corta... con todos los restos... de... parasitación... emocional... física... heredada... energética... o genéticamente... corta... quema... anula... contratos... lazos... invocaciones... y todo lo que la pueda... unir... a estos seres... llamados... de luz... o... cualquier tipo de raza... entidad... o... forma... que tenga... muy bien... que dice... Juanica... está conforme... con ese corte... cortar... quemar... y romper... con todos ellos... está muy bien... tiene... la duda... si después de cortar... y de quemar... a ella... pueda llegar... a tener... la posibilidad... de verlos... pero eso es un... digamos... de alguna manera... si ella... duda... invoca... porque para verlos... hay que llamarlos... y eso no los llama bien... yo no los llamaría... Mónica... enfócate... en esta vida... estás aquí... en esta vida... en este mundo físico... para tener una vida física... no para estar... viviendo... con un pie acá... y con el otro pie... del otro lado... no... tenga... digamos... eh... quiera... claro... hay que hacer una inducción... una cosa así... para que ella vea... eso sí... realizar algo... sí... ahora... hacer una invocación... para volverlos a ver... eso no... pero eso ya... eso ya lo entendió ella... ya entendió que eso no... no lo tiene que realizar... y... por lo demás... está bien... está todo bien... bloqueos económicos... al no haber más contrato... más atadura... ella tiene libertad... de ejercer... su trabajo... libremente... sí... el bloqueo económico... digamos... bueno... un poco... es a nivel mundial... y otro poco... es... eh... digamos... ella misma... crea el bloqueo... por miedo... ahora como ella no tiene miedo... libera esa energía... ya no hay miedo... para... para crecer... económicamente... eh... así que eso está... perfectamente... desbloqueado... bien... ¿y el sobrepeso? eh... eh... el sobrepeso... es un poco... la manifestación... de esa... poca observación... de ella... eh... un poco ese... esa... no entender... que su cuerpo físico... es muy importante... y que hay que cuidarlo... eh... no haberlo visto... ahora ya... ya sí lo ve también... y... y después... es mucha emocionalidad... mucha emocionalidad... en ella... como acumulada... que ahora también... de alguna manera... la ha ido liberando... emocionalidad... es que no... que no... son... digamos... favorables... porque... generan... un poco de sobrepeso... y también... pesan... o sea... generan sobrepeso... y después... pesan... porque... uno... empieza de a poco... con la baja estima... con los dolores físicos... con un montón de dolencias... que después... cuesta revertirlos... y ella es muy joven... muy bien... bueno... subilo bien arriba... sí... ahí nos cambiamos de lugar... su chispa... su luz... está ahí... ¿la ve? sí... dice que sí... ¿y qué opina? eh... no... que es... que es ella... que es la representación... misma de ella... que siente una conexión... desde siempre... digamos... que es el verdadero ser de luz... que es el verdadero ser... que es ella... que eso es... la manifestación... de lo que ella... ella como ser de luz... cuando... por ejemplo... carga... las... las... las cositas... esas... organitas... sí... esas... la carga con su luz... con su energía... con su... poder... convicción... con su intención... de que limpien... sí... de que quemen la energía negativa... sí... de que armonicen ambientes... ella... ella le pone la intención... ella siente que lo hizo... desde esa luz... con ella misma... pero desde esa luz... entonces... este... cristal de cuarzo... queda cargado... porque los cristales... se cargan... energéticamente... queda cargado... con esta energía... sí... es una energía positiva... que se irradia... un cristal de cuarzo... también se puede cargar... con una energía negativa... y después se irradia... esa energía negativa... claro... bueno... ella siempre... por eso ella... hace años... depende la invocación... un poco el pedido... las creencias... eran... eran diferentes... tenían una energía... diferente... muy bien... bueno... vamos... bien arriba... hasta donde ella... pueda... sí... ahí nos cambiamos de lugar... ¿cómo se siente... Mónica? ¿cómo está? liviana... incómoda... ansiosa... curiosa... y... un poco... nerviosa... pero bien... le costó... mucho... ponerse en contacto... para hacer la sesión... había algo que... no la dejaba... ¿qué era? sí... el miedo... el miedo... ¿miedo a qué? al juicio... dice ella... sí... ella dice que es el miedo al juicio... y es un poco... sí... un poco el miedo a... está bien... pero es un autobloqueo... de ella misma... sí... claro... es un bloqueo... que... puede llevarla... a no realizar... no realizarlo... y también... quedarse un poco... en la comodidad del... no importa... yo soy así... o no importa... yo lo hago así... eh... que es lo que mucha gente hace... no hacerse cargo... porque de alguna manera... ella se tiene que hacer cargo... si hay un juicio... que no lo hay... hacerse cargo... poderlo liberar... y seguir adelante... importante... pero se hizo cargo... cosa de que la gente... normalmente... no lo hace... sí... el miedo a hacer... si se equivocó... se equivocó... y si lo hizo bien... lo hizo bien... pero... hacerse cargo... y eso es lo que ella... le tenía miedo... pero... después lo... eso lo pudo superar... y... le dejó de tener miedo... al juicio... o al hacerse cargo... muy bien... bueno... sigo que está todo bien... despedite Mónica... vamos a quemar todo el entorno... nuevamente... reptiles... mantis... grises... serpientes... seres de luz... y todos los seres que... de alguna manera la... la interfirieron a lo largo de su vida... la vamos a dejar en una burbuja... la vamos a cambiar de lugar... y cuando ella escucha la sesión... y confirma todo... sopla y arma su propia burbuja de luz... no necesariamente tiene que... quedarse con esta... esta solamente es para... protegerla... hasta el momento en que ella... escucha la sesión... la confirma... y después... trabaja con su... propia luz... muy bien... bueno... volvemos... si... ya está... bueno... voy a contar... de 5 a 1... vamos... volviendo... limpiando... quemando... cualquier energía... que se hubiera pegado... durante la sesión... 5... 4... 3... 2... vamos volviendo... 1... abrimos los ojitos... chao... 1... 2... 2... 2... 2...